Caixo Lagunó, lo que pasa en Navarra, se queda en Navarra hoy. En la misma clase podía estar haciendo tocamientos a cuatro o a cinco niños, entonces tú estabas pendiente de que no viniese por tu fila y procurabas escaparte. Se llama Marcos y él, como muchos otros navarros y navarras, sufrió abusos en entornos religiosos. Durante años han estado callados, pero ahora quieren dar a conocer su historia, destapar el drama de muchas otras personas abusadas y cuentan con el apoyo tanto de la sociedad como de las instituciones. Antes de verano se aprobará la ley que reconoce a estas víctimas, la primera a nivel estatal. Ya ha pasado la Semana Santa, hemos vuelto a la normalidad y ya tenemos la vista puesta en el verano. Los gimnasios están a tope y es que muchos quieren estar perfectos. Esto hace que a veces haya quien se obsesione y lo que es peor, que caiga en algo de lo que se ha hablado y mucho esta semana, la gordofobia. Yo la vinculo mucho desde luego a la discriminación, es lo más importante. Gorda o gordo no deja de ser un adjetivo calificativo, como puede ser flaco, alto, rubio, en qué momento eso se convierte incluso en un insulto. Diez días llevamos ya sin mascarilla ni interiores y sin duda, quienes más lo han agradecido son los chiquis. Vuelta a clase con cumpleaños y sin mascarilla. ¿Qué más se puede pedir? Tras la Semana Santa han vuelto a las aulas y ya lo ven, la gran mayoría lo ha hecho sin mascarilla. Hoy les enseñaremos cómo ha sido ese reencuentro con los compañeros y con las sonrisas. Este año la Plaza de Toros de Iruña está de aniversario porque cumple nada más y nada menos que 100 años. Bienvenidos a la Plaza de Toros de Pamplona. Hoy nos abre sus puertas el coso pamplonés que volverá a convertirse en protagonista de las fiestas de San Fermín. Les mostraremos todo lo que no se ve y conoceremos más de una curiosidad de esta plaza ya centenaria. Venimos cargados de temas, así que no perdemos más tiempo y comenzamos. Me hizo ponerme desnudo, estaba sentado él allá, en el pupitre de allá, y yo me puse al lado de la ventana, me acuerdo, pues allá, desnudo. Y estuve como 10-15 minutos sin más. Se llama Peyo y su caso fue uno de los primeros que conocimos en Navarra. Cuando era adolescente sufrió abusos por parte de un cura del colegio de Estella y hace tres años decidió contarlo. Como él, muchos otros han dado un paso adelante, han denunciado su situación y han hecho que las instituciones tomen cartas en el asunto. Y esta semana las víctimas de abusos y el gobierno foral han firmado un convenio para darle forma a la ley que las reconocerá como víctimas. Una ley que se espera que se apruebe antes de verano. Mientras, seguimos conociendo historias como la de Marcos. Escuchen. Bueno, mi historia se desarrolló cuando tenía nueve años en el Colegio de los Hermanos Maristas, Santa María la Real. No fueron unos abusos muy graves ni fueron continuos, más que duraron solamente ese año por parte de un solo hermano marista. La particularidad y la originalidad fue que este hombre abusaba públicamente, o sea que en la misma clase podía estar haciendo tocamientos a cuatro o a cinco niños. Entonces tú estabas pendiente de que no viniese por tu fila y procurabas escaparte. Es la historia de Marcos, pero como él, 72 personas han reconocido oficialmente que han sufrido abusos sexuales en el ámbito religioso en Nafarroa. Un informe de la Universidad Pública de Navarra puso los datos sobre la mesa. Fueron identificados 32 supuestos abusadores de 10 congregaciones que cometieron esos delitos en 17 centros educativos de 12 localidades navarras. Cuando tú escuchas a otros cosas parecidas a las que a ti te han sucedido y que las has llevado sobre los hombros tanto tiempo que además casi todo el mundo tiene una mochila psicológica importante con esto, el alivio es enorme, el alivio de poder contarlo, el alivio de saber que te entienden. Con el objetivo de amparar y reconocer a todas esas víctimas, el Ejecutivo Navarro impulsa una ley pionera en todo el Estado. Se suele decir, ¿no? Justicia, verdad, memoria, reparación, garantías de no repetición. Las administraciones públicas tenemos el deber y la obligación de velar por el reconocimiento de estos derechos cuando ha habido procesos de macrovictimización. Esta ley no va contra nadie, lo que va es a favor de las víctimas. Busca darles un espacio de seguridad para que puedan contar su proceso, reconocerlas de una manera pública, repararlas también de una manera pública, y desde luego contar a la sociedad lo que ha sucedido para que la memoria destruya la impunidad. Nos parece una ley muy importante el reconocimiento como víctimas, individuos y como víctimas desde un punto de vista social es muy importante. Y caminar hacia esa justicia restaurativa que parece que esta ley va a intentar nos parece muy positivo. Todos los grupos trabajan ya en el borrador de la proposición de ley que deberá ser aprobada antes de verano. Creo que hay un consenso bastante importante en el modelo. Es un modelo que huye, digamos, de sensacionalismo. No es una comisión de investigación parlamentaria. Tampoco se plantea una figura como la defensor del pueblo y tampoco una investigación privada como podría ser la que en algún momento está impulsando la iglesia a través de algún conocido bufete de abogados. Que se puede establecer un diálogo, gobierno de Navarra, iglesia, y que de ahí pueda salir algo, nos parece importante. Para nosotros será aliviador también que la iglesia no se limite a decir perdón. Efectivamente estamos ante la punta del iceberg de un problema que ha durado muchísimo tiempo y que es preciso abordar de una manera definitiva. Diez días llevamos ya sin mascarilla y parece que nos ha costado muy poco acostumbrarnos a esta nueva situación. Que se lo digan si no a los más chiquis. Tras la Semana Santa han vuelto a clase y lo han hecho recuperando lo que la pandemia les quitó, su sonrisa. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, ¿qué? ¿Cómo estáis? ¡Bien! ¡Ay, qué bien volver a ver las caras, chicos! Volver después de unas vacaciones con la novedad de poder estar sin mascarillas, la verdad que es una alegría. Poder volver a vernos las caras, la verdad que vemos a los niños con mucha ilusión. Volver así es muy bonito. Hoy, primer día, a ver los que venís sin mascarilla, ¿qué? ¿Cómo os habéis sentido? ¡Pues libre! ¡Libres! ¡Alegres, Sofía! ¡Que me falta algo! ¡Que te falta algo! ¡Abril! ¡Que soy libre! ¡Que eres libre, vale! Un día de reencuentros, de reconocerse, de recordar cada gesto en esta especial Vuelta al cole. Me ha encantado ver a mis compañeros sin la mascarilla, pues porque hay algunos que no les había visto la cara y pues me alegra mucho. Me siento alegre, feliz, libre. Hay algunas personas que yo tenía curiosidad que no sabía cómo era su cara y, bueno, no sé, me ha encantado verlos. Me sentía incómodo con la mascarilla, no me gustaba y esta sensación es muy buena para mí. Y, por supuesto, un día para celebrar. Lucas, que además, ¿qué es tu cumpleaños? 3, 2, 1... ¡Cumpleaños feliz! Poder cantar el cumpleaños feliz viéndoles las sonrisas, las caras, la ilusión, en este día ha sido muy bonito. Se veía más ilusión o más caras de alegría en el alumnado de infantil y primaria. De hecho, bueno, pues muchos de ellos no han venido al colegio sin mascarilla. Entonces, bueno, pues se les veía las caras, estaban sonriendo. ¡Hola! Venían un poco emocionados de poder ver a sus compañeros otra vez. Después de tanto tiempo es importante volver a la normalidad. Estábamos hablando precisamente de eso, de que algunos niños quieren, otros no. Algunos tienen, yo creo, que el miedo ahí metido. Pero, bueno, las mías no, las mías sí que querían. Que tenían muchísimas ganas de quitársela y que, por fin, hay críos que ni se acuerdan cómo era la cara de cada uno. Ahora estaba comentando, digo, chica, qué guapa, si no te conocía la cara. Este pequeño, por ejemplo, estábamos hablando en el desayuno, que no he estado nunca con compañeros, a los mayores nunca. Se ha visto sin mascarilla, entonces, claro, cuando los vea hoy, pues, como nuevo, viene. ¡Hola! El vernos sin mascarilla ha sido como, mira, toda mi sonrisa para ti, ¿no? Les ha dado como alegría. El decir, pues mira, yo sé cuándo se enfada Natalia o cuándo está contenta con sus ojos, pero no lo sé cuándo está con su boca o no sé cuándo chasquea, qué significa eso. Entonces, ahora es un nuevo conocimiento. ¡Buenos días! Que ahora van a tener que hacer muchísimo menos esfuerzo que antes, sobre todo a la hora de logopedia, ¿eh? De articular fonemas y de poder escuchar y a la vez ver lo que pasa. Nuevo aprendizaje, pero con mucha ilusión, con libertad y con mucho respeto. Oye, ya sabéis que además que esto no es obligatorio, ¿eh? Que quien esté más cómodo aún con la mascarilla puede estar aún. Pero nos hace mucha ilusión vernos las caras o no. Los que se la ponen será, pues, igual por algo, porque viven con un familiar mayor. Pues sí, hay que tener respeto. Esa responsabilidad de seguir llevándola me parece muy buena. Responsabilidad para esas caras descubiertas que siguen reconquistando los interiores. Para esas sonrisas que la pandemia les ha robado a los más chiquis. ¿Tienen ya su favorito? ¿Cuál es el que más les ha gustado? Si son de Pamplona y les gustan los San Fermines, no tienen excusa. Ya pueden votar por el cartel anunciador de las fiestas. Hoy los comentamos en la calle y reviviremos con ustedes los mejores momentos de los San Fermines. En unos minutos. Y antes hablamos de nuestro cuerpo. Seguro que muchos y muchas ya se están cuidando de cara al verano. Aunque, ojo, no hay que obsesionarse. Y los milagros ya saben dónde. Vi que me engordé, entonces vamos a trabajar. Ahora todos tenemos muchas ganas de vernos estupendos, de quitar ese pequeño Michelin que tenemos ahí, que se ha quedado durante el invierno. Pero no tenemos que perder el objetivo real, que es que tenemos que cuidar nuestra salud. Porque al final una correcta y una buena bajada de peso tiene que ser gradual. Porque luego vendrá el temido efecto rebote, en el que cojamos incluso más kilos de los que hayamos perdido. ¿Hace deporte siempre o se está poniendo a punto para veranito? No, yo me estoy, paso todos los días, dos horas y media andando por ahí. Y paro pues a hacer, si no sea... Una hora diaria yo hago una a la mañana y otra a la tarde. Parece que tiene costumbre, ¿verdad?, de hacer deporte. ¿Qué remedio me queda? Si no se sube todo, menos lo que tiene que subir. Yo al principio lo que les recomiendo a todo el mundo es que no tengan prisa. O sea, que aunque vean que hay poco tiempo, no quieran hacer en un mes lo que no han hecho en todo este tiempo. O sea, tienen que ir progresivamente porque si no tienen cuidado con las cargas y empiezan con mucha, mucha intensidad, lo que va a pasar es que van a tener muchas agujetas, van a tener molestias y al final no van a llegar. Lo ideal es cambiar el chip que tenemos todos. Al final lo único que va a funcionar y lo correcto es un cambio de hábitos en el que no nos tengamos que prohibir nada, ni pasarlo mal. No hay ningún alimento que engorde como tal. Quiero decir, al final todo tiene calorías, salvo el agua. Entonces eso va a depender mucho de nosotros. Si yo voy a estar sentado todo el día, no voy a poder comerme un plato de pasta enorme o un plato de almacenarme porque al final esa energía que me está aportando este tipo de alimentos, yo no la voy a usar. Como mejor y tres veces a la semana estoy haciendo máquinas en el parque. De maravilla, mucho más ágil de todo, las piernas de todo. Nada más que andar porque correr no puedo, hija mía. Tengo muchos años para correr. Una persona de 20 años, una de 40, una de 60, no importa tanto, no es tan diferente lo que tienen que hacer, sino quizás las actividades que elijan. Una persona igual que es más joven va a elegir actividades que son más dinámicas, que hagan en grupo, con amigos. Entonces lo que tenemos que hacer es escucharnos un poquito a nosotros mismos. Tendemos a compararnos con todo lo que vemos por Instagram o incluso con el que tenemos al lado y eso es un error porque cada persona es un mundo, cada persona es muy diferente y no tenemos que compararnos con nadie. Y bueno, siempre se puede trabajar, pero hay que empezar un poquito antes. En forma nos consideramos ya. ¿Es delito discriminar a alguien por su sobrepeso? ¿Por qué hay quien se siente ofendido por las tallas grandes? ¿Se utiliza la salud como excusa ante la fobia a los cuerpos no normativos? A estas cuestiones y a muchas otras más intentaremos responder con nuestras siguientes invitadas en el debate de la semana. La gordofobia es uno de los temas que más en la actualidad y más candentes han estado en esta semana a lo largo de todo el conjunto del Estado por unas declaraciones muy polémicas y hoy en Euskal Televista, en Navarro, hoy vamos a tratarlo con Eva. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Arracha León. Buenas tardes, muy bien. Hayone, bienvenida. Onguitorri. Es que recasco. Para que nos entiendan en casa vamos a preguntar lo primero. Hayone, ¿qué es la gordofobia? Bueno, pues para mí es cierto miedo que tiene la sociedad a los cuerpos no normativos o cuerpos gordos. Yo la vinculo mucho, desde luego, a la discriminación. Es lo más importante. Gorda o gordo no deja de ser un adjetivo calificativo. Como puede ser flaco, alto, rubio. En qué momento eso se convierte incluso en un insulto. Los cánones estéticos y sociales marcan unas directrices y eso está fuera de ellas. Alguien que tiene sobrepeso o un cuerpo no normativo, es decir, alguien con un cuerpo grande, ¿está vetado o no puede hacer una campaña de publicidad porque ofende? Habría que hacer más apología a ese tipo de cuerpos y a otro tipo de cuerpos que muchas veces también no se muestran. Yo creo que se tienen que mostrar más cuerpos diferentes. Cuando tú ves a una niña pequeñita o a un niño pequeñito, ¿cómo te diriges a la niña? Hola, qué guapa estás, qué bonita. Es decir, le estás diciendo que para ella su característica más importante, ya desde que es una niña, es si es guapa o no lo es. Y al niño te acercas y le dices, ¿qué pasa, machote? ¿Qué tal estás? Bien. Le chocas los cinco. A ella no. Le enseñas a ser delicada, bella. ¿Y quién marca esos cánones de belleza? Desde luego, ahora mismo y socialmente, el marketing y la publicidad hacen un gran trabajo, pero esto viene de antaño y viene desde hace muchísimo tiempo. Pero te dicen, por ejemplo, oye, baja un poquito el peso porque es por salud, pero ¿qué salud? La que se ve, porque no se habla de la mental. Claro, porque si tú eres una gorda absolutamente feliz y luego igual estás viendo a una persona absolutamente esquelética, obsesionada con su imagen, pues ¿quién está más sano o más sana, no? Es que el tema es muy claro. Cuando se hace alusión a tienes que adelgazar para estar más sano, eso es mentira. Tienes que adelgazar para estar socialmente mejor aceptado. Yo he tenido siempre unas analíticas maravillosas. O sea, quiero decir, ¿dónde está ser sano o no? Entonces, si no nos importa más que una parte de su salud, y no toda, sino la física, la social y la mental, eso es gordofobia. Porque nos incomoda el físico de esa persona. Es lo que deducimos en este debate. Incluso un problema de salud mental puede generar un trastorno alimenticio y hacer que alguien esté gorda o gordo, o al revés, o excesivamente flaco. Porque dos hábitos absolutamente aceptados, fumar y beber. A nadie aconsejamos, damos consejos de salud por otro tipo de hábito insano. En el caso de la gordura, sí. Lo que importa es que estén flacos. Es decir, hay muchísimos modelos y muchísimas chicas. Y chicos, que son feos, pero eso da igual. Pero en tu caso, ¿has intentado estar delgada? Sí, y he estado delgada. ¿Y por qué? Pues porque quería. O sea, porque, bueno, yo también... Pero no estabas esa presión externa en la sociedad. Sí, totalmente. Yo era muy feliz, pero sí es verdad que cuando yo estuve más delgada, me fijaba mucho más y me juzgaba mucho más a mi cuerpo. Tenía mucha más obsesión que lo que tengo ahora. Por ejemplo, luego, ahora estoy un poco ahí en el camino medio. Pues voy a dar un dato a las dos. Y es que en Francia, una persona gorda tiene tres veces menos de probabilidades de encontrar empleo que otro mismo con el currículum, digamos que con un cuerpo más normativo. La normativa laboral al respecto de la discriminación es clara. La ley está, la aguanta todo. Discriminación, no se puede discriminar a nadie por razón de sexo, etnia, condición física, etcétera, etcétera. Pero en un proceso de selección entra en juego una herramienta muy subjetiva que es la entrevista en personal, la entrevista en profundidad. Yo a ti te digo que no te he cogido porque no tienes competencias transversales cuando en realidad no te he cogido porque estabas gorda. Te diré, con un componente más que es el género, que son las mujeres. Obviamente, a las mujeres hay mucha más exigencia de lo físico en todos los ámbitos y también en el laboral. En general, en todo, lo que se feminiza se negativiza cuando se convierte en un adjetivo y lo masculino no. Incluso en el término gordo, la barriguita de la felicidad. A nosotras no se nos permite barriga ni después de dar a luz. Se te exige estar delgada. La gente se compra bañadores en vez de bikinis después de dar a luz si le toca la época estival. Si alguien googlea en internet chistes sobre gordos, se encuentra con 118 millones de bromas sobre gordos, gordas, gordofobia, gente obesa. ¿Esto no os asusta? O sea, mientras sea humor y no sea... Bueno, el humor es muy subjetivo también. Bueno, claro, el humor es subjetivo porque a mí algo me puede hacer muchísima gracia y a ti te puede parecer súper ofensivo. No sorprende que a día de hoy, en 2022, todavía estemos hablando de esto, de la gordofobia. Se ha naturalizado tanto lo gordo como algo malo socialmente que como es natural, yo no voy a hacer nada contra de él, ni siquiera lo voy a sacar a la palestra para debatir. Leía esta semana a una persona que ha sufrido el estigma de la gordofobia que salud también es ir a una tienda de ropa y que haya tallas de las tuyas. Exacto, es que de repente te dicen tallas grandes, no sé qué, tal, y ves a la modelo que lleva la talla grande y dices, bueno, llevará una talla un poquito más grande que una persona delgada. Pero vamos, o sea, gorda estoy yo, esta no está gorda, esto no es una talla grande, o sea, perdona. O sea, hace falta estar menos gordo para ser gordo, me explico, el marketing y la publicidad están haciendo que esa línea, una 42, que encima cada vez la talla es más pequeña, o sea, la 42 no es igual de grande que antes, pero es que además de una 42 que antes era una talla media, ahora ya estás gorda si usas una 42. En 20 segundos, para dar un broche a este cara a cara, a este debate, os pregunto, ¿qué le diríais a una persona gordofóbica? Pues que realmente el problema lo tiene él o ella, pues bueno, que se pusiera un poquito en nuestro lugar, ¿no? Empatía. Que tuviera un poco de empatía, yo qué sé, pues que yo haciendo una dieta, por lo menos, pues si tanto miedo tiene a la gordura yo podría adelgazar, pero que claro, el problema de odiar tanto a los cuerpos no normativos va a ser mucho más difícil de curar. No hay que ser tolerante con la intolerancia, y la gordofobia es un comportamiento intolerable, es un comportamiento que no se debe admitir ni en redes sociales ni en ningún otro ámbito. Eva, Hayone, muchísimas gracias, Esquerri Casco, por estar en Navarra hoy en Euskal Televista, ha sido un placer charlar, debatir, cambiar opiniones sobre esta polémica de esta semana, sobre la gordofobia. Muchísimas gracias, Esquerri Casco. Gracias. Ocurrió hace justo un año, pesó casi 8 kilos y pagaron por él 1.000 euros. Es el lembichico, el primer salmón del Vidasoa. Este próximo domingo arranca la temporada y el río se pondrá hasta los topes para capturarlo. Y es que la pesca es la afición perfecta para desconectar, y más en esa zona de Navarra. Así lo ha comprobado nuestra compañera Joana. Hoy hemos cogido la caña, el gorro de pescador, y nos hemos venido a las orillas del Vidasoa, donde el 1 de mayo comenzará la carrera por el lembichico, el primer salmón de la temporada. Pruden, ¿dónde estamos? ¿A dónde me has traído? Esta es una zona libre para practicar. ¿Porque la temporada de salmón, cuándo se abre ahora? El día 1 de mayo se abre la temporada de salmón aquí en el Vidasoa. ¿Tú vendrás aquí a intentar hacerte con el lembichico? A esta zona, concretamente con esta agua, no. Pero allí, a la zona de Anderlaza, sí. ¿Y has conseguido alguna vez coger el primer salmón de la temporada? Nunca he sacado yo el primer salmón. Escaparse, sí. ¿A esta afición de dónde te viene? Yo nací en Galicia y allí ya pescaba. Con pocos años luego vine aquí, y aquí la primera trucha saqué en el Internacional. ¿Y eso en qué año pudo ser, esa primera trucha? Desde el año 70 o así. ¿Ha llovido desde entonces un poco? Sí, un poquito. ¿Alguna que otra trucha más ya habrá sacado desde entonces? Hubo años que en la temporada no se compraba pescado el caso. Cuatro o cinco truchas todos los días. Pero eso no es necesidad de comer, eso es afición. Ahora estoy jubilado y no todos los días un ratillo a darle el repaso, como llamamos nosotros. A darle el repaso. El repasito. Y ahora con los salmones que pescas, a partir del 1 de mayo, ¿qué haces con ellos? Normalmente vas a casa, lo limpias y lo rodajas. No hace falta que lo hagas mucho. Que coge un poquito de costra de un lado y pon el otro lado y fuera. Tienes que comer en caliente, en frío ya no lo pones. No, 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 en caliente. Yo todo o muy frío o muy caliente. A medias no me gusta nada. Vale, ¿cómo hay que cogerla? Recoge aquí, una mano ahí y la otra ahí. Ahora, haces la inercia y sueltas el hilo. Va, cada vez va al mar lejos. A ver esto. Venga, recoge. Bien. Buena luna. Bueno, Prudente, devuelvo la caña. Ha sido muy buen maestro, pero conmigo no vamos a comer ni hoy ni mañana. Así que te la devuelvo. Y para la próxima... Buena luna, buena luna. Para la próxima pescaremos algo, ¿verdad? Vale. Bueno, mucha suerte en el embícico. Vale. Venga, nos vemos. Muy bien. Vamos, Prudente. Dejamos atrás la calma del Vidasoa y conocemos el sinfín de actividades que ofrece el Parque Irrisarrilam. ¿Qué mejor sitio para aprovechar este día que nos ha salido que Irrisarrilam? Pues sí, la verdad es que es una suerte. Estamos en plena naturaleza, tenemos 75 hectáreas para poder sentir, oler y disfrutar de la naturaleza. ¿Y qué es lo que podemos hacer aquí? Bueno, aparte de disfrutar el paisaje que ya me parece suficiente. Vas desde pasear, andar a caballo, andar en bicicleta, tirarte por las tirolinas. No te he dicho, pero estamos en la tierra de la risa sin fin. Irris son sonrisas, Sarri muchas veces, entonces la tierra de la risa sin fin. Y me imagino que eso lo ponéis en práctica todos los días. Pues sí, la verdad es que aquí vienes a disfrutar y a pasarlo bien. ¿Y qué es lo que hace especial a este lugar? Pues este lugar es único. Un lugar para desconectar ajustado a todos los bolsillos. Para alojarse depende de lo que quiera gastar cada uno, ¿no? Tenemos tres tipos de alojamientos. Desde el albergue, a partir de 16 euros te puedes alojar. Pasando por el palacio, es un edificio del siglo XIV, que está muy bien, tiene unas habitaciones preciosas. Y finalizando por las cabañas, es el alojamiento Masto. Tiene bañera, hidromasaje. Esta especialmente está en la calle, pero hay otras cabañas que tienen la bañera en la propia habitación. El mejor reclamo yo creo que es estar en medio de la naturaleza, o sea, desconectar de esta vida tan ajetreada que normalmente llevamos. Entonces, llegar aquí y encontrarte con este paisaje, con estos olores, estos sonidos, ¿no? O sea, desconectas, desconectas y conectas contigo mismo. Y así terminamos el día, conectando con la naturaleza y con un buen chute de adrenalina. Va. La cita es el próximo 22 de mayo en Alchazú. Les hablamos de la primera carrera del Alzheimer que organiza la clínica Josefina Regui. El objetivo, visibilizar esta enfermedad y promover el ejercicio para prevenirla. En Navarra, cerca de 4.000 personas sufren Alzheimer y sus familiares cuentan con la ayuda de AFAN, la asociación que recorre nuestra comunidad ofreciendo charlas y consejos a los cuidadores. A su madre le diagnosticaron principios de demencia hace cinco años y a Graciela se le cayó el mundo encima. La verdad es que lleve fatal el asistir a los principios del deterioro de mi madre. Yo no podía. Yo estaba con mi madre, veía cómo se estaba deteriorando, sufría, lloraba, llegaba a casa y bueno, yo no podía con eso. Yo me ponía a llorar con ellas y ella, era un sin vivir lo de ella. Todo era moverse, no sé qué, gritar por la noche, medicaciones, mil. Ha sido un proceso muy duro, pero la ayuda que recibió desde AFAN, la Asociación de Familiares de Personas Afectadas de Alzheimer y Otras Demencias, fue una salvación. El sentirte que hay mucha gente que está pasando lo que te está pasando a ti, pues es importante. El hecho de que me dijera, mira, no la contradigas. Ella no puede entender que le intentes explicar o que le empieces a hablar del hoy o del mañana o ha venido no sé qué. No, 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 tú déjale a ella, que te cuente, que te diga mientras te pueda. Y poquito a poco con esas cosas, a mí me sirvió mogollón. Yo, cuidador, sobre todo, sobre todo, una de mis labores fundamentales en esta fase va a ser atender todas sus necesidades básicas. AFAN lleva más de 30 años trabajando para atender de forma integral a las familias de personas afectadas y para ello también ofrece cursos y talleres de ayuda. Suele ser formación que está dirigida, que desarrollen habilidades tanto para el cuidado, manejo de conducta, habilidades de comunicación, también para el propio autocuidado del cuidador y en esta ocasión el monográfico va dirigido a los cuidados básicos de enfermería en fases avanzadas de la enfermedad. Toma protagonismo lo que son los cuidados físicos, orgánicos, la nutrición, la hidratación, el cuidado de la piel para prevenir otros riesgos potenciales como el que desarrolle la persona enferma úlceras por presión, por ejemplo. ¿Qué implica? Que yo tengo que ayudarle a comer. Y es que saber cómo actuar es fundamental, al igual que cuidar al cuidador. Es la figura imprescindible para la persona enferma. Si no hay la figura del cuidador, la persona enferma no podría sobrevivir, necesita que alguien le cuide. ¿Y cómo sabemos si la persona cuidadora necesita ayuda? El ver que cada vez todo te va costando más, que tu ánimo ya no es el mismo, que igual estás más irritable, que la labor cada vez te resulta más difícil de desarrollar, que te has retraído, que ya no tienes ganas de participar o de ahondar en lo que es tu vida personal fuera de lo que es el cuidado. Ahí es donde la labor de afán es crucial, como lo son también los consejos de Graciela a otras cuidadoras. Que tuvieran muchísima paciencia y cariño. Yo pienso que son las dos pilares fundamentales. Referente dentro y fuera del campo. Referente para ellas. Y también para las más chiquis. Referente para el fútbol femenino. A las puertas de la gloria, Mike Garde se sienta con nosotros para vivir con el gran momento que vive el equipo de su corazón, Osasuna. Caixo Maygarde, no sabes la ilusión que nos hace tenerte aquí en Navarra hoy en Euskal Televista. ¿Cómo estás? Pues muy bien también, con ganas de estar un ratito con vosotros. La futbolista más mediática que tenemos en Navarra, por fin aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás viviendo este momento? Que estáis ahí a puntito ya casi de caramelo. Bueno, con ilusión, pero bueno, siendo cautas, sabiendo que hasta que no termine la temporada prácticamente va a ser complicado saber si lo conseguiremos o no. Pero bueno, estando tranquilas y sabiendo que cada partido seguramente sea una final. Que estamos a muy poquito de las primeras, pero también a muy poquito de las sextas, que nos dejaría fuera de esos puestos directos para esa nueva liga. Entonces tenemos que estar muy tranquilas, no volvernos locas y aunque puede ser todo muy bonito, sabemos que nos podemos quedar sin nada. Veíamos además hace muy pocas semanas el Camp Nou en un partido de Champions femenina abarrotado. Está cambiando muchísimo en los últimos años. Nosotras mismas hemos llegado a vivir en primera persona lo que se pueda asemejar a un Camp Nou lleno. Para nosotras un sadar lleno es más que eso. Es una barbaridad y espero que no sea la última vez que se abran estadios porque al final es un foco mediático que al fútbol femenino le viene de maravilla. Porque al final todo lo que no se ve parece que no existe y el fútbol femenino ha estado muchos años en la sombra. Entonces creo que cosas así hacen que mucha gente se enganche. ¿Qué le faltaría ya o qué pasos quedan por dar? Bueno, la desigualdad va a existir, pero me gusta decir que no reclamamos las cantidades millonarias que ellos cobran porque sabemos que eso es un mundo aparte. Al final exigimos derechos como cualquier trabajador y que la mujer profesional del fútbol se pueda dedicar exclusivamente a ello. He leído a varias futbolistas que están un poquito cansadas de la misma pregunta de siempre sobre la conciliación, sobre si van a ser madres. Y dicen muchas, oye, que a Benzema, a Pedri o a Griezmann no le preguntan si van a ser padres. Bueno, creo que se han hecho muchas cosas pero que quedan muchas por cambiar. Y tenemos que abrir la mente y ser conscientes de que las mujeres y los hombres, al final el que es profesional, se tiene que dedicar exclusivamente a ello y que pueda compaginar tanto ellos como nosotras lo que has dicho, el entorno familiar. Creo que hay que eliminar ya todos esos tabús que al final nos meten a las mujeres en ese sentido. Y yo creo que al final no hay que darle la importancia que se le está dando, como que las mujeres al final somos las que nos tenemos que dedicar a ello, las que tenemos que cuidar de los hijos. Creo que hay que abrir la mente y saber que esto ya es cosa de dos. A mí lo que más me gusta últimamente cuando voy al Sadar es que ya veo a muchas personas que llevan las camisetas de los futbolistas, de los chicos, del equipo masculino, pero también las vuestras. Eso cuando vais al estadio os tiene que emocionar. Seguramente igual esos detalles son los que te hacen marcar la diferencia porque al final creo que hemos pegado un boom en lo que dices. A mí una foto, un autógrafo o incluso ver alguna camiseta con mi nombre es lo que a mí me ha hecho sentir que el fútbol femenino ha llegado y de que nosotras ya somos partícipes de ello. Cuando éramos más jóvenes, un poquito más que ahora, todo el mundo veías que quieres ser Pachipuñal o quieres ser Cruchaga y ahora tú ves y dicen quiero ser Maygarde. Lo estoy viviendo seguramente con los padres, con esos padres que igual han tenido ese miedo de que mi hija quiere jugar al fútbol. Estaba mal visto que tu hija quisiera jugar al fútbol y yo he vivido un montón de casos de ese estilo. Y creo que no hay nada más bonito que para mí es lo que más. Es el orgullo de sentir que todo lo que hemos hecho ha servido para ver a tantas niñas que hacen lo que les gusta sin pensar en más allá. Antes seguramente tenías el miedo de qué dirán y el miedo tanto tú como tus padres. Y creo que romper todas esas barreras y que los padres tengan la naturalidad de decir pues mi hija juega al fútbol y con orgullo. Comentarios de Mari Macho y de todo tipo, esos los he escuchado yo y seguramente la gente de las jugadoras de mi edad han tenido que pasar seguramente por mil batallas para llegar hasta aquí. Hablando de camisetas, hablando de padres, de madres, de familia, de apoyo, te hiciste muy viral con un vídeo, te lo tengo que enseñar, llevo todo el día queriéndotelo enseñar, dale al play y quiero que lo veas tres años después, que lo conoces perfectamente, dale al play arriba. Pues la verdad que se juntaron todos los factores y fue totalmente inocente porque de lo que se convirtió en un regalo mío y de mis hermanas. Vaya emoción, ¿verdad? Sí, porque en mi casa somos todos futboleros, somos, pues fíjate, somos todas rojillas porque tengo dos hermanas más, la cual una de ellas también ha jugado al fútbol conmigo. Y era el cumpleaños de mi padre, jugábamos en el Salar y unos días antes estábamos pensando pues qué poder regalar a mi Aita, pues por qué no regalarle la camiseta Osasuna, que sí que tiene un montón de camisetas Osasuna. Pero no tenía esta. Pero no tenía esta. La más importante, ¿verdad? Sí, no tenía ninguna con el nombre de su hija. Entonces, o sea, yo realmente sé que estoy aquí por ellos, porque seguramente habría dejado el fútbol. O sea, muchas compañeras mías no han seguido adelante porque las dificultades han sido máximas. Así que imagínate, pues poder estrenar esa camiseta el día que juego en el Salar ante tanta gente, pues era mi sueño, pero también el de ellos. ¿Y sufren en la grada? Sí, sí, sí. A mi padre sufre mucho, le gusta ponerse solo. Sí, o sea, lo sufre muchísimo, lo sufre igual que cuando va al Sadar, lo pasa mal. Pues ya sufrí entonces. Sí, por eso te digo que yo creo que va en el gen rojillo, que si cada partido, pues eso, son finales, claro que sufren. Apuesta trampa si ascendéis aquí todo el equipo de Osasuna en Navarra hoy en Euskal Televista a celebrarlo. Si subimos, haz de caso que vamos a ser capaces de lo que sea. Ya queda en cámara, queda firmado. Maygarde, que disfrutes mucho de tu sueño, que tardes muchísimo en despertarte y que sigas siendo una referente auténtica como lo eres para todas las chiquis aquí de Iruña y de Navarra. Nada, agradeceros a vosotros que al final para nosotras estos apoyos son muy importantes porque hacen más visible el fútbol femenino y, como te he dicho antes, que cada vez haya más niñas que quieran jugar al fútbol y ser como nosotras. Mi Yesker, ha sido un placer. Sí. Ya ven la de cosas que han sucedido a lo largo de la semana, pero no se vayan porque todavía tenemos muchísimas más que contar. Se las resumimos en los siguientes 60 segundos. A favor, 30 votos en contra, 19. Por lo tanto, señorías, queda aprobada. La semana ha estado marcada por el acuerdo del PSN con Navarra Suma para sacar adelante su proposición de ley para estabilizar al profesorado del PAI. Mal, consejero, muy mal. Suspende estrepitosamente de nuevo en esta asignatura de dialogar. La oposición de nuestros socios de gobierno ha sido frontal. Y es que además lo hacen con complejos. El acuerdo programático no recoge nada parecido. Y nueva tragedia en las carreteras navarras tras hallar muerto a un motorista de 48 años en un barranco de Zubieta. La persona fallecida estaba siendo buscada desde el día anterior. Y esta semana se ha celebrado el Día de la Visibilidad Lésbica con un mural colaborativo que ha reivindicado el espacio de las mujeres. Queremos crear referentes necesarios para visibilizar en el espacio que ocupamos las lesbianas en la sociedad. Bajo el lema Lesbianas Visibles reivindican el papel y la lucha por los derechos del colectivo LGTBI+. El próximo jueves se descubrirá cuál de estos carteles anunciará los tan añorados San Fermines. Mientras, los pamploneses y las pamplonesas ya tienen sus favoritos. Este, me he votado este, porque me parece como muy visual. Me gusta el número 7, porque la considero bastante reivindicativa en cuanto a la mujer, el tono lila. Este me gusta. Refleja muchas cosas, los colores incluso, el toro. En este me parece que se representa la ciudad, que la ciudad tiene muchas ganas de fiesta después de tanto tiempo. Aunque también hay quien no ha terminado de entenderlos. Los vi por encima, digamos en el periódico. Vi cosas más raras, parecía que era más diferente que otros años. En lo que sí estamos de acuerdo es en las ganas de volver a disfrutar de las fiestas juntos. ¿Tiene ganas de que lleguen ya estos San Fermines? Esperándolo como el agua que cae ahora mismo. Que vuelva a la normalidad, que la gente disfrute de los San Fermines. Ya llevamos, no sé, dos años sin fiestas y tenemos muchas ganas. Si ya hacíamos almuerzos el año pasado, pues este año a tope. Sin duda, hay muchas ganas de San Fermín y de revivir los momenticos que nos ponen los pelos de punta. Es el día 6, es el día más emocionante. Yo pienso con el chupinazo. El chupinazo. Sí, claramente el chupinazo. El chupinazo, que es el momento estrella de los San Fermines. No sé, así yo te pregunto el chupinazo, desde luego. Creo que como el inicio de la fiesta, como cambia la ciudad, como muta, desde que creo que eso es muy bonito de ver y cuando estalla todo. Pero también hay otras tradiciones que echamos de menos. Los encierros, eso me gusta bastante. Como suben por la calle esta feta, todos los toros con los mozos. Me gustan los encierros. El encierro me encanta. Y luego también hay una corrida de todos los que vemos, pero bueno. Hombre, los gigantes, pues los nietos, eso sí. Los gigantes, los gigantes cuando bailan, son emocionantes. Lo que más me gusta de todos los San Fermines es la procesión. Es un momento emocionante para usted. Sí, 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 mucho. Y sobre todo queremos salir a la calle y vivir las fiestas en cuadrilla. Lo que es el tardeo, un poco el momento de los toros, después de los toros, las charangas. Y luego la salida de las peñas, por ejemplo, pues también la charanga, la jarauta 69, el día 6. Y el pobre de mí, sobre todo. Me he emocionado bastante. Hay incluso quien disfruta del final de las fiestas, sabiendo o esperando que vuelvan el siguiente año. Inolvidables todos estos momentazos San Fermineros. El encierro, la procesión o la salida de las peñas de la Plaza de Toros. Seguro que más de uno y más de una en casa hayan echado la lágrima. Pero ojo, porque hoy estamos en la Plaza de Toros de Iruña, porque nos abre sus puertas. Cumplen 100 años y la vamos a conocer como nunca antes se había hecho. Bienvenidos a la Plaza de Toros de Pamplona. Plaza de Toros de Pamplona, pero cualquiera diría que estamos en Andalucía. Sí, realmente es uno de los pocos patios andaluces que hay en Pamplona, porque estas paredes encaladas pertenecen al patio de cuadrillas. Por aquí entran los matadores de toros en la feria. Esta es la puerta para todo tipo de logística durante los San Fermines. Y es el corazón neurálgico muchas veces de la feria. Esta plaza surgió en 1922 con cerca de 14.000 localidades. Ya en esos momentos era descomunal para la ciudad de Pamplona, donde vivían 30.000 almas. Pero es verdad que en el año 69 una reforma con Rafael Moneo la hace crecer hasta los 19.700. Y aún así se sigue llenando siempre. Veo por aquí por el rabillo del ojo la enfermería. Esta Plaza de Toros fue de las primeras en incorporar un equipo quirúrgico. En esta no solo incorporó un equipo quirúrgico, sino hay toda una historia médica detrás. Porque por aquí pasaron el doctor Juaristi. La primera transfusión de sangre de Pamplona se hizo en herido del encierro. Y en esta enfermería han habido atenciones míticas a toreros. Esto es un acceso directo a la calle por si hay que evacuar desde aquí. Fijaros, es un laberinto. ¡Hala! Son salas de despertar. La capilla, que es el único sitio de recogimiento que tienen justo donde va a hacer el pasillo los matadores. Entonces aquí dentro tienen la capilla y una pequeña sala de descanso. Que a veces se llama el cuartico del miedo, porque están notando como las paredes tiemblan, porque llega todo el bullicio de los tendidos de sol que se transmiten a través del techo. Y ellos están esperando salir. Ya una vez que salen aquí ya es para hacer el paseillo. Pues si te parece, hacemos nosotros ahora el paseillo. Aquí hay una cita social todos los días, donde se muestran los toros que han correspondido a cada uno de los matadores de toros. Aquí durante el encierro uno ve como aparecen los pastores justo antes del encierro con las varas. A veces calientan aquí. Es una zona de movimiento. Ahí hay un burladero muy famoso porque está hecho para las prácticas del apartado, pero en más de una y más de dos ocasiones se han encontrado aguerridos, corredores del encierro, que en estado de pánico acaban entrando entre los corrales y se meten ahí. Normalmente no suelen hablar en castellano. Esta es la parte que no sale en la tele, porque entran los toros por allí, están las estructuras hechas para cerrar y ya vienen directo aquí a los corrales. Aquí estamos literalmente encima de los corrales donde está cada uno de los toros antes de salir al ruedo. En esta superficie se pone la divisa al toro. Con estos números se componen los pesos clásicos de los toros. Antes de que salga el toro, aunque hoy en día se ponen por los paneles electrónicos, el peso, la ganadería en todo momento de los toros, pero tradicionalmente está la que es la tablilla. Hoy en día, afortunadamente, el ambiente, con todos los espectáculos previos, está muy, muy calmado la plaza de toros, no se da ningún problema y se ha convertido en un público absolutamente familiar donde conviven niños, padres, abuelos, con chavalería que ha pasado la noche en blanco y están aquí cantando el clavelitos. Pues en vez de saltar al ruedo, lo que vamos a hacer va a ser irnos, porque ya vemos que tenéis mucho que preparar este año. Sí, tras dos años lo tenemos todo. Tenemos el centenario, tenemos la recuperación de la feria, todo lo que va a haber en el mes de junio, todo lo que va a haber desde el 5 de julio en la novillada, encierros, festejos... No te agobias, no te agobias, poco a poco. El 15 de julio diremos, como decía don Ignacio Ciel, antiguo director de la Casa de Misericordia, feliz año luego. Dentro del mundo de los pescados, la merluza es la reina y es que su sabor suave gusta a pequeños y mayores y más si está rellena de marisco como en el restaurante Zaline. Arracha el león Iñaki, ¿qué me tienes aquí preparado? ¿Qué clase de pescado es ese? Pues una merluza, no tiene más misterio, lo que pasa es que te la he presentado limpita y preparada. ¿Qué vamos a hacer con esta merluza? Pues vamos a hacer un plato que es muy típico aquí en casa de mi hermano y mi cuñada, que es una merluza rellena de marisco, que se empezó a hacer hace más de 30 años. ¿Y de qué la vamos a rellenar? Gambón argentino y chaca. Mira, primero lo que vamos a hacer es pochar la cebolla con mantequilla. Cuando fuimos a la escuela de cocina nos decían que hay que picarla hasta que huela a ajo. Eso quería decir que tenías que seguir picando hasta que te aburrieras. Ahora le tenemos que añadir ya todos los demás ingredientes. El primero, el gambón y la gamba. Cuanto más pequeño hagas, menos se va a notar. La gente le puede parecer quizás un poco vasto y todo, ¿no? Cuanto más grande. Yo soy de los que pienso que si se ve y si se aprecia, mejor. Entonces ya podemos ir añadiendole la chaca, le añadiríamos un poquito de harina y terminaríamos por añadirle la nata. ¿Y vamos con el pescado? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esto? Le vamos a ir quitando la piel, abrimos en libro sin abrir del todo. Lo que haríamos sería... Y así tendríamos uno de los lomos, que sería para ti. Vale. Y el otro para mí. Bueno, o para mí y para ti. A mí el que esté más rico. Como prefiero. El otro para ti. Pues tiene pinta de estar igual, ¿eh? Bueno, veremos después. La cantidad de relleno, hombre, tiene que ser una cantidad equilibrada. Tampoco es cuestión de utilizar un montón de relleno, pero... Que se vea que está ahí. Eso es. Entonces, vamos a echarle sal. Así, mira, salar. ¡Qué arte! Echarle. Bueno, no soy el japonés ese que se echa la sal por encima, pero bueno. Pero parecido, ¿eh? Bueno. Versión de los caldón. Eso es. Bueno, entonces solo tendríamos que echarle un chorrito de aceite y entre 5 y 6 minutos a un horno de, digamos, entre 170 y 180 grados. Venga, pues vamos a aprovechar el tiempo mientras se va haciendo la merluza. Vale. Esos 5 o 6 minutos nos van a valer para terminar de preparar la salsa. Terminar te digo porque ya tengo una base, una crema de marisco. Entonces, lo que vamos a hacer es enriquecer esa sopa de pescado. Lo que haremos es picar finito un diente de ajo con 50 gramos, una nuez de mantequilla, una cosa así, y sin que tome color le vamos a añadir harina. Y cuando esté preparado ya tendremos el pescado hecho y solo nos quedaría decorar el plato y presentarlo. Zeus, añade, ya empieza a oler esto a que me está entrando el hambre. Que quede bien apadita, pero sin exceso de salsa. ¿Y así estaría finiquitado? Sí, claro. ¿Eso que queda? Pues nada, comer. ¿Cómo me tratáis? ¿Copita de vino? ¿A mesa puesta? ¿Así ya se puede? Sí, y bueno, al final, estas cosas también te digo, que he pensado en un vino blanco, pero decía, bueno, al final hay estereotipos que hay que romper. Al final tienes que tomarlo con lo que tomes a gusto, como si quieres tomártelo con una cerveza. Mira, yo soy de los que piensa que cada uno se lo tome con lo que le apetece y ya está. Bueno, conmigo hubieras acertado. Yo soy buena bebedora, me puedes poner tinto, blanco, cerveza o lo que sea. Lo que me interesa es que seas buena comedora. Ah, no, no, esto no tengo ningún problema y te lo voy a demostrar ahora. Vamos a brindar. Hola, ponen aquí. Y con este buen sabor de boca nosotros nos marchamos. Ya saben que les esperamos la próxima semana con más temas, más actualidad, más entrevistas y más debate, porque lo que pasa en Navarra se queda en Navarra Hoy. Agur. 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 Agur.